Buenas tardes, ha pasado un día desde que se han realizado las pruebas del COVID-19 aquí a los comerciantes del mercado de frutas, pero estamos frente a este establecimiento exactamente en la zona que corresponde al distrito de San Luis, porque hoy se han iniciado los trabajos de desinfección. El personal del municipio está en estos momentos realizando estos trabajos, pero para conocer mayores detalles de todas las acciones que se han tomado para continuar con la prevención y evitar la propagación del COVID-19, vamos a conversar con el alcalde de San Luis, el señor David Rojas, que nos va a contar mayores alcances sobre estas decisiones que se están tomando, alcalde, y primero quiero consultarle acerca de su opinión respecto a los casos positivos que han dado aquí en el mercado de frutas. Sí, es lamentable saber que hay varios comerciantes que han sido infectados, pero también es lamentable saber que los señores estibadores que trabajan en el mercado también pueden tener el virus, es decir, solamente se han tomado los comerciantes, pero en los actos de comercio están involucrados, los transportistas que trabajan a nivel nacional, que vienen trayendo frutas de diferentes partes del país, los estibadores que pasan del distrito de La Victoria hacia nuestro distrito, que es el distrito de San Luis, y los pequeños y medianos comerciantes que se vienen a abastecer. Es una preocupación enorme saber que en nuestro distrito casi el 30% de infectados tienen relación directa en actos de comercio en el mercado de frutas. Y más aún, es nuestra preocupación constante saber que podemos estarnos infectando debido a esta gran cantidad de personas que han dado positivo. Nosotros hemos tenido hace dos días un examen rápido de COVID, donde 35 de nuestros trabajadores han sido detectados con esta enfermedad, pero lamentablemente no ha habido más pruebas para pasar a más áreas estas pruebas rápidas. Es por eso que nosotros hacemos un llamado, hacemos un llamado para que por favor pasen pruebas rápidas también los comerciantes y también parte de nuestro personal que aún están faltando tomarles las pruebas rápidas. Por otro lado, solicitamos como municipalidad el cierre definitivo del mercado o su reubicación a otro lugar donde se guarden las medidas de higiene y salud correspondientes. Y si me acompaña, por favor, porque vamos a mostrar todos los trabajos que están realizando aquí en el distrito. Y otro punto, alcalde, que usted me comentaba, es que han clausurado, ha habido una clausura temporal de un local que está ubicado frente al mercado de frutas que vemos aquí que tiene el letrero de playa, pero no funcionaba como playa de estacionamiento. No funcionaba como playa. Es lamentable decir que esta es la segunda ocasión que se ha clausurado este local comercial porque en este local comercial, aparte de vivir personas, estaban realizando sectos de comercio. Es decir, aquí se embarcaba la fruta, se vendía y se compraba el menoreo. Traída desde donde? Desde el frente, que es el mercado de frutas. Es decir, pasaban del frente y hacían sus actos de comercio en este lugar, lo cual está prohibido porque la licencia bien claro dice playa de estacionamiento. Por otro lado, como vemos, realizado la desinfección de los paraderos y estamos haciendo una limpieza nuevamente de lo que son las calles aledañas. Estamos en estos momentos en la avenida Nicolás Arreola, vamos a ir por la calle Enrique Nerini y ahí, por ejemplo, y estos señores han sido también multados. Hay otra playa de estacionamiento que lamentablemente está funcionando con una acción de amparo. Y estas acciones de amparo, lejos de ayudarnos, perjudican la marcha institucional de la municipalidad. ¿Cómo es posible que el Poder Judicial otorgue una acción de amparo y se permitan que en este lugar, en la vía pública, se puedan realizar este tipo de actos de comercio? Lamentablemente ya nosotros no podemos seguir multando mientras existan estas acciones porque estaríamos contraviniendo el debido proceso. Señor alcalde, ¿cómo se está trabajando o cómo se va a trabajar junto con la municipalidad de La Victoria? Son distritos fronterizos en esta ocasión y hay que trabajar de manera coordinada para los trabajos de desinfección porque puede una persona cruzar desde allá y si no está desinfectado va a volver a contaminar el área que ya está desinfectada. Así es. El día de hoy nos vamos a comunicar con los representantes de la municipalidad de La Victoria, especialmente con el alcalde Forsay, para poder realizar un trabajo conjunto, puesto que la salud pública es un compromiso de todos. Si bien es cierto, hemos logrado desinfectar toda esta calle, pero como usted dice, van a seguir pasando, van a seguir volviendo. Entonces, aquí lo que nosotros tenemos que hacer es trabajar de manera mancomunada para evitar la propagación del virus. Así es. Y son las recomendaciones también que damos diariamente, recomendaciones puntuales, que hay que mantener la higiene, hay que respetar también el aislamiento social y solo pueden transitar los que tienen este pase laboral. Alcalde, si tiene la cifra, en el caso de los vecinos de aquí de San Luis, ¿cuántos casos han dado positivo hoy? Tenemos 160 casos positivos, debidamente focalizados, y vemos que lamentablemente las personas que han sido en más de un 30% que han dado positivo, como le reitero, tienen alguna relación directa en actos de comercio con lo que es el mercado de frutas. Bien, muchísimas gracias al alcalde del distrito de San Luis por estos detalles. Continúa entonces de esta manera y van avanzando los trabajadores con estas labores de desinfección que se están realizando en esta avenida principal frente al mercado de frutas y también en las calles aledañas. Esto como parte de las medidas que se están tomando para prevenir la propagación del COVID-19. Esta es la información que tenemos desde San Luis. Regresamos a estudios.